Mi Guatemala, mi patria querida, ya no soporta más corrupción. Busca por alguien con nuevas ideas para encontrarle la solución. Jimmy Morales es la persona que Dios ha puesto en esta nación. Hombre decente, de buen corazón, será el que acabe con la corrupción. Ni corrupto, ni ladrón. Para presidente de esta nación, Jimmy Morales es la mejor decisión. Los esperamos el día de la votación. Gracias.